Beth, también importante comentar sobre la forma en que está enfrentando, confrontando el presidente Andrés Manuel López Obrador, los ataques que vienen desde Estados Unidos. Si me permites, déjame rescatar cuando Sara Pablo, corresponsal de Grupo Fórmula, le hace este planteamiento al presidente y la forma en que responde es durísima. No lo hubiéramos imaginado con Peña Nieto, no lo hubiéramos visto con Calderón, ni con Fox, ni con Salinas, ni con Cedillo. Vea y escuche. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle por este informe que hace anualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que evalúa los derechos humanos en el mundo. Y bueno, pues en el caso de México expresa la preocupación por la impunidad que dice prevalece la violencia cometida por el crimen. Además señala que las autoridades, si bien mantienen el control sobre las fuerzas de seguridad, hay abusos significativos de derechos humanos, incluyendo asesinatos, desapariciones cometidas por agentes del gobierno. Dice que hay tortura, violencia contra periodistas y que, bueno, pues además también persisten actos serios de corrupción gubernamental. ¿Qué opina de este tipo de informes? Pues que no es cierto, que están mintiendo, que es pura politiquería, con todo respeto. Es que su naturaleza no quieren abandonar la doctrina monro y antes el llamado destino manifiesto. No quieren cambiar. Entonces se creen el gobierno del mundo. Se asumen como el gobierno del mundo. Y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero no es para enojarse, es que así son. Qué fuerte lo que dice el presidente en relación a Estados Unidos, querida Beth Castillo. Y esto no le va a gustar a Krause, a Aguilar Camin y a todos estos que quisieran, ¿no? Que Biden fuera el que agarrara de la oreja a Andrés Manuel y le dijera, Andrés Manuel, cálmate. Pero bueno, el presidente con toda la dignidad, haciéndole frente a estos reportes, a estas coberturas, a estos señalamientos, que son un día sí y el otro también, Beth. Sí, a mí la verdad me parece pues un mensaje bastante simbólico, ¿no? Esta parte del gobierno del mundo. No sé quién le dio la legitimidad a Estados Unidos o por qué creen tener la autoridad para decir cuando un país está ejerciendo terrorismo o no. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los lineamientos que indiquen que eso está sucediendo en un país? Y sobre todo, ¿cuáles son pues las autoridades o justo esta legitimidad que les da para incluso decir a estos senadores de la semana pasada que estaban diciendo que deberían de enviar a las fuerzas estadounidenses a controlar acá en México, ¿no? Están hablando prácticamente de una invasión y que pues vimos que varios legisladores del Partido de Acción Nacional pues decidieron consecuentar esta acción. Les pareció una buena idea porque pues es la doctrina de la hipocresía y el conservadurismo que pues tanto hemos visto que ha prevalecido. Pero a mí eso me parece pues un mensaje muy simbólico pero sobre todo de dignidad, de devolverle la dignidad a nuestro pueblo mexicano y también pues de defender la patria, ¿no? Porque ya no vemos a ese Vicente Cox que cuando vino Fidel Castro le decía come si te vas. Todo lo contrario, ¿no? A mí me parece que es un gran ejemplo para ver cómo hemos avanzado, cómo se ha ido viviendo este proceso en el que tenemos un presidente que todos los días, no solo desde la conferencia sino como también en las acciones, también en los hechos vemos que se defiende la soberanía nacional y un presidente que con los pantalones bien puestos dice México no es una colonia ni un protectorado, es un país libre y soberano. Yo creo que eso es algo que ya es como lo mínimo que tenemos que aceptar y pues de aquí para adelante, ¿no? Para seguir defendiendo la dignidad de todos los pueblos de México.